Bienvenidos amigos del fútbol, le damos una cálida recepción para los que se suman a esta transmisión. El cielo está oscureciendo y la jornada anuncia pronóstico de lluvia. A pesar de esto, de lo que sí estamos seguros es de la atmósfera que se respira en este estadio. Una emoción que nunca cambia con o sin lluvia. Ya se viene el partido, ya se viene la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Ochoa de las escuelas están en el lugar de la atmósfera. ¡No vamos a ser suave de la atmósfera! ¡No vamos a ser! ¡No vamos a ser! Amigos del fútbol, no se muevan.